Bienvenidos, sean todos ustedes una vez más a su curso de voz sobre IP basado en Asterix. En el tema número 5, la instalación de Asterix PBX. Los objetivos de este tema son los siguientes. Obtener el código fuente de Asterix. Instalar los archivos esenciales que permiten Asterix funcionar correctamente. Los cuales son LibPri, DADD y el core de aplicaciones y los módulos de Asterix. Algunos consejos y recomendaciones para el uso de Asterix a través de un firewall o de un router. Y el proceso de deshabilitar el C-Linux. El C-Linux es el Security Enforcement de Linux. El cual establece estrategias de seguridad para nuestro sistema. Bien, ¿Cómo tenemos el código fuente de Asterix? El código fuente de Asterix es promovido por la empresa Dijun. La cual vende tarjetas y dispositivos y también appliance de Asterix. Esa empresa de Dijun, creada por Mark Spencer, creador de Asterix. Como ya ustedes lo vieron en el tema pasado. Pone a nuestra disposición, bajo la licencia GPL, General Public License, el uso del core de Asterix. Estos códigos fuentes podemos descargarlos del sitio http.downloadasterix.org. Este sitio de aquí. Los archivos esenciales de Asterix son el core de Asterix, LIPRI y DADDI. Ahí están las rutas de cada uno de ellos para cómo descargarlos. El código fuente de Asterix que estaremos utilizando en este curso es la versión 1.8 estable. Algunas de las mejoras que tiene esta versión con relación a su procesadora 1.6 están. El soporte para el cifrado de Asterix mediante SecureRTP añadido al canal SIP. Es decir, podemos cifrar, podemos establecer un proceso matemático para encriptar el flujo del tráfico de RTP. Tiene soporte en integración con calendario, soporte de actualización dinámica de información de la llamada, si los estátos de la llamada, mejora el soporte a los fax, integración con Google Talks, integración con Skype, soporte nativo para IP versión 6 y otras funcionalidades más. ¿Cómo obtenemos el código fuente de Asterix? Podemos hacerlo de dos formas. Podemos descargarlo vía nuestro navegador de la dirección que está aquí en pantalla o podemos descargarlo directamente desde Linux a nuestra cajita Linux para su posterior descompresión y compilación. La versión del LIPRI, vamos a estar utilizando la versión 1.4. Si ustedes se dieron cuenta, estamos utilizando el código de Asterix 1.8 y la versión 1.4 del LIPRI. En la medida que el software va evolucionando y se van encontrando y mejorando cosas, las versiones pueden ir incrementándose, renovándose. En el caso del LIPRI, se ha quedado la versión 1.4, que es la última versión estable y es la que cumple con todas las funcionalidades que requiere nuestra PBX. La ruta para descargarlo está aquí. HTTP, downloads.asterix.org, barra pub, barra teléfono, LIPRI, la versión 1.4, CURRENT, que es la que establece que es el estable, punto TAR, punto GZ. Otro de los componentes muy importantes e imprescindibles para trabajar con Asterix y conectarnos a nuestro PSTN es el paquete de Daddy, anteriormente llamado Zaptel, que viene del proyecto Zapata. Es el conjunto de software, el driver, que nos permite a nosotros interactuar con las tarjetas de comunicación para conectarlo a nuestro PSTN, ya sea por la vía análoga o por la vía digital. La ruta para descargarla es downloads.asterix.org, barra pub, barra teléfono, y Daddy Linux Complete. Es bueno mencionar que Daddy viene en tres formas. Viene por separado el Daddy Linux, el Daddy Tools, y viene el call completo de Daddy, que es el que vamos a trabajar. Como le habiendo mencionado en los objetivos del curso, algunas de las consideraciones que vamos a trabajar en este módulo es el uso de los firewalls, el tráfico de voz sobre IP a través de los firewalls y a través de los routers. Como administradores de sistemas de ODPBX, nuestra función es garantizar la disponibilidad del servicio y hacerlo de la manera más segura posible, ya que estamos notando voz sobre red de datos, muchas de las consideraciones de seguridad de la red de datos aplican también para el servicio de voz sobre IP. Por eso tenemos que tener bien en cuenta nuestro conocimiento sobre cómo funciona Asterix, cuál es el protocolo utiliza y necesita para su funcionamiento. Los protocolos usados por Asterix son los siguientes. El protocolo SSH en el puerto TCP22, que nos permite conectarnos remotamente a nuestra central y administrarla de manera segura. Recuérdense que también está el TELNET, por la diferencia entre TELNET y GSH, es que el GSH, el tráfico es encriptado, es protegido, es cifrado, es seguro. A diferencia de que es TELNET, que es Plaintext. No les recomiendo administrar remotamente ningún sistema vía TELNET, ya sea los routers, ya sea una caja de Asterix o cualquier otro sistema operativo o cualquier otro servicio, no les recomiendo hacerlo, usarlo a través de TELNET. Uno de los servicios necesarios para Asterix, no solamente para Asterix, sino para cualquier red IP, es el acceso a un DNS. Un DNS es un servicio de resolución de nombre, el cual establece o la conversión entre los nombres de dominio y su relación a su dirección IP. Es fundamental para el manejo del TCPIP. El protocolo X2 o IAX camina sobre el puerto 4569 tipo UDP. Recordemos que este protocolo es propietario de Asterix y solo funciona para Asterix. Ningún otro sistema utiliza este protocolo. El protocolo SIP, que es un protocolo abierto, hay bastantes implementaciones con SIP, los troncos a proveedores VOIP regularmente se atravesan a través del protocolo SIP, y el protocolo SIP utiliza el UDP 5060. Hace un momentito hablamos de lo que es el, de las mejoras que viene con la versión 1.8 de Asterix, y tocamos el tema de la encriptación del protocolo RTP. Recuerden que la comunicación, la llamada, se establece con el protocolo SIP para establecer el enlace y luego la voz viaja a través del protocolo RTP, el protocolo utiliza los puertos 10.000 al 20.000 de forma UDP. O sea, ese protocolo en sí es quien lleva la voz. El protocolo SIP solamente establece la sesión, y el protocolo RTP lleva y trae la voz en la conversación. Ahora vamos a ver de manera práctica cómo hacemos la descarga, compilación y puente de funcionamiento en nuestro sistema. Bueno, muchísimas gracias.